Hoy no estoy de buen humor, he dormido muy poco y además me acaban de cargar en la cuenta el pago de los impuestos, como cada trimestre, como cada autónomo de este país. Y me gustaría poderle seguir la pista a mi dinero, saber dónde va. No sé si debería de grabar en estas condiciones porque me he tenido que sentar con ganas de vomitar y estoy conteniendo las lágrimas para grabarles. Pero es que me parece tan indignante que aquí hay que depurar responsabilidades pero a la voz de ya. Bueno, pues no se sabe exactamente los acuerdos que tiene Pedro Sánchez con Marruecos, pero hay dinero que va de Europa a Marruecos para controlar las fronteras y eso nunca se llega a producir. Me pregunto y les pregunto por si lo saben, ¿por qué Marruecos nos tiene agarrados por la solapa a los españoles? ¿Por qué tenemos que seguir recibiendo tantos inmigrantes cada semana? ¿Por qué, señores? Yo no quiero que estén aquí. Yo no quiero que vivan aquí. Yo quiero que a mi país vengan personas que sepan amoldarse a las costumbres que tenemos aquí. Yo no quiero a nadie que viva de una manera radicalizada en mi país. No quiero. Y quiero que los políticos a los que yo pago con mis impuestos, este trimestre me toca pagar nuevamente, hagan ese trabajo. Yo no quiero más mezquitas en este país. No las quiero. Y lo digo abiertamente. No las quiero. Cada vez hay más. Cada vez hay menos cristianos. Cada vez hay más islámicos. No quiero esa cultura en mi país. No la quiero. No enriquece. No quiero ver a más mujeres con pañuelos en mi país. La respeto y que se pongan lo que les dé la gana. Pero si esa es su forma de vida, si esas son sus costumbres, yo no estoy de acuerdo con ellas. No estoy de acuerdo porque ¿cuál es el sustrato? ¿Qué es lo que hay debajo? ¿Por qué una mujer se tapa el pelo? Y le llaman feminismo a eso. Yo no estoy de acuerdo. Yo respeto que tú profeses la religión que tú quieras, pero no me la impongas en mi país. No me la impongas en mi país. Hasta yo, señores. Hasta yo estoy indigna de tanto escuchar a la señora Begoña. Está muy triste la señora Begoña. La señora Begoña se quiere largar de España. Está muy indignada. No duerme, no come. La tristeza la tiene invadida. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé, señora Begoña. ¿Qué es lo que te preocupa, señora Begoña? ¿Los inmigrantes? ¿La inmigración? ¿Marruecos? ¿Mohamed VI? ¿O es porque van tapadas? ¿O es que porque últimamente hay muchas mezquitas? No lo sabemos. ¿O no será que no quieres pagar impuestos, señora Begoña? ¿No será que no quieres pagar impuestos, señora Begoña? ¿Te quieres largar, señora Begoña? Lo dicen mucho últimamente, señora Begoña. Pero eso no es de buen español, señora Begoña. No, 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 no. De un buen español, el que dice que soy español, tiene que quedar aquí. Tiene que ayudar a este país. Tiene que cotizar, tiene que pagar impuestos, señora Begoña. Claro, que llenar la hucha de las pensiones. Por ejemplo, señora Begoña. ¡Eso es un buen español! ¡Eso es un buen español, señora Begoña! ¿O es que te pensabas que España era tuya, señora Begoña? ¿Eh? ¿O es que te pensabas que aún vivimos en la época de Franco, señora Begoña? ¡Eh! ¡Me quiero largar! ¡No los quiero aquí! ¡No vengan aquí! ¿Pero es que, señora Begoña, España es de todos? ¡España no es tuya, señora Begoña! ¡No es tuya! ¡Eh! Las puertas están abiertas, señora Begoña. Pero te aviso que ahí fuera está mucho más peor, señora Begoña. ¡Mucho más peor! A no ser que te quieres ir con tu amigo Nita Ñago. No lo sé, señora Begoña. No lo sé. Pero, ¿eh? Está muy mal. Estamos muy bien, señora Begoña. Muy bien estamos aquí. ¡Y viva España! ¡Viva España! ¡Y viva la Constitución Española! ¡Y viva las lías españolas! ¡Y viva los españoles, señora Begoña! Tú no representas a los españoles, señora Begoña. ¡No! No, señora Begoña. Puedes coger y largarte a Andorra, señora Begoña. ¡Andorra! Ahí pagarás menos, señora Begoña. ¿O es que te pensabas que nosotros no pagamos? ¿Eh? Soy español, señora Begoña. Sí, sí, de origen marroquí, señora Begoña. Pero no soy más español que tú, señora Begoña. Mira. Veinte años cotizando, señora Begoña. Veinte años. Nunca he tocado el paro. Ni el subsidio, ni el ingreso mínimo y tal. Nunca he mandado ninguna ayuda, señora Begoña. Esto es ser español. Esto sí que es ser español, Begoña. No como tú. Abogada. Yo tú. O sea, mucho dinero, pero no quiero pagar. Anda, anda, señora Begoña. Anda, anda, anda. Pero una cosita, señora Begoña. Tanto que hablas de que no los quieres aquí, que no vengan aquí, porque van tapadas, porque hay mezquitas y tal y cual. Una cosita, Begoña. Ah, dices que no respetan la cultura de España, porque estos vienen de culturas de otros lados. Señora Begoña, la cultura hay que respetarla. Sí, sí. Hay que respetar la cultura, señora Begoña. Las costumbres españolas también. Hay que integrarse. Hay que adaptarse. Hay que catar las leyes. Y la constitución española. Eso sí, señora Begoña. Estoy contigo, señora Begoña. Pero, eh, señora Begoña, ¿qué tiene que ver eso con la religión, señora Begoña? Eh, eso no es compatible con la religión. Eso no es compatible con la religión, señora Begoña. Sí, sí que es compatible. Porque la religión es fe. Yo creo. Tú crees lo que quieras, señora Begoña. Ni te molesto, ni me molestas. Yo rezo en mi casa, señora Begoña. No molesto a nadie, señora Begoña. No obligo a nadie a rezar, señora Begoña. Cada uno hace lo que quiera, señora Begoña. El que sí quiere tapar, que se tapen. Y el que sí quiere ir desnudo, que se vaya desnudo. No quiero que se tapen. Pero, eh, que se desnuden, sí. O sea, esto sí. Pero esto no. No puede ser, señora Begoña. Esto es una democracia, señora Begoña. Estamos en un país libre, señora Begoña. No estamos en una dictadura, señora Begoña. Por mucho que insistas tú y tu amo de Abascal en estos temas. No estamos en un país dictatoriano, señora Begoña. Eso ya ha pasado, señora Begoña. Hay que convivir. Hay que dejarse de estas tonterías. Tanto odio. Tanto racismo. En todos tus vídeos. En todos tus vídeos. Lo mismo. Lo mismo, señora Begoña. Lo mismo. Mucho título. Eh, pero siempre. Empiezas. Indignada. Indignada. Inmigración. Inmigración. Cada día. En todos los vídeos. Eh. Luego dices que a ti te duele. Te dan pena. No eres racista. Te dan pena porque se juegan la vida. Pero luego. No los quiero aquí. Tengo miedo de salir a la calle. El otro día fue a un supermercado o a un centro comercial. Cuando iba entrando quería o tenía ganas de volver. ¿Qué mierdecías estas son? Señora Begoña. Ah. ¿Esto no le llamas racismo? Señora Begoña. Ah. ¿No? ¿Cómo le llamas tú a eso? ¿Cómo le llamas? La inmigración siempre ha existido. Siempre va a existir. Sí, sí. Hay que controlarla. Hay que controlar a los radicales. Estoy de acuerdo contigo. Y el que no venga aquí a respetar este país, su cultura, sus costumbres, sus leyes, la constitución española, eh, para su país. Pero eh, para eso está la justicia y las leyes españolas. No tú ni el señor Abascal. Vale. Estamos en un país democrático. En un país democrático. El que la hace, que la pague. Pero señora Begoña, no metas a todos en el mismo saco. Si no quieres que te llamemos racista, eh, especifica. Cuando hables, especifica, señora Begoña. Tanto que hablas de cultura. ¿Tú tienes cultura? ¿Qué cultura tienes tú? Abogada. ¿Pero dónde has estudiado derecho tú? Ah. ¿Dónde has estudiado derecho? ¿Qué cultura tienes tú para llegar a decir, eh, el otro día, después de lo que pasó en Francia, eh, condenamos cualquier atentado. No, estamos en contra de cualquier atentado o cualquier barbaridad. Eh, condenamos. Los buenos musulmanes condenamos cualquier ataque o cualquier acto terrorista. ¿Vale? Porque el Islam no dice nada de matar. ¿Vale, señora Begoña? Lo que pasa es que tú eres una ignorante. No sabes ni de lo que hablas. El otro día en Francia, cuando pasó el atentado ese, eh, saliste no sé cuánto, no sé qué, mira, que cerra las fronteras, mira lo que ha pasado. Pero, a sabiendas que el tío que cometió el acto no era de origen árabe, no, era un checheno, creo, ¿no? De chechenia, sí. Pasa que se llamaba Mohamed. La señora Begoña, para justificar su racismo, dice, vale, dicen que es ruso, es de chechena, pero se llama Mohamed. A mí que nadie me engañe, Mohamed es, eso, es musulmán, claro que es musulmán, ¿qué tiene que ver? O es que, no sabes que hay un montón de españoles que se han convertido al Islam y han cambiado el nombre, no lo sabes, no lo sabías, señora Begoña. Cada día se está convirtiendo cientos de españoles en al Islam. Yo mañana, si quiero, me cambio el nombre, señora Begoña. Mañana, si quiero, me puedo llamar Juanito, Carlos, Antonio, hasta me puedo llamar Antoña. Cada uno que haga lo que quiera con su vida. Hay que respetar, señora Begoña. Begoña, poca educación tienes tú, poco respeto. Dice, se llama Mohamed, claro. Si es Mohamed, no, no puede ser ruso. No, 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 eso es árabe. Eso es árabe, señora Begoña. Ah, mira, para que veas que tienes muy poca cultura. Mohamed Ali, el boxeador, Mohamed Ali. También se llama Mohamed. ¿De dónde era Mohamed Ali? ¿De Marruecos? No. ¿Túnez? No. ¿Argelino? No. ¿Saudí? No. ¿De dónde era? Americano. Americano y se llamaba Mohamed. Claro. ¿Pero nació siendo Mohamed? No. Si convierto al islam, sí. Si cambió el nombre, sí. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? El que es terrorista es terrorista. El que es malo es malo. Siendo Mohamed, siendo Antonio, siendo Juanito, siendo no sé qué. El que es malo es malo. Y hay que combatir a todos los malos. No todo, no solo a los Mohamed. Señora Begoña. Si no, estaría siendo eso. Una racista. Señora Begoña. Vale. Y cuando se condena, hay que condenar cualquier acto terrorista. Cualquiera. Cuando la cometa, cuando la cometa también un español, un francés, un americano. No dijiste nada, ¿no? Del americano. Que asesinó a ese niño en Estados Unidos. No, nada. Para que veas que tú, indignante, no vale para nada. Lo que eres, racista. Eso es lo que eres. Nada más. ¿Vale? Eh, pero los españoles no son tontos. No son tontos, señora Begoña. ¿Vale? Pues nada. Ahí te quedas con tu indignante. ¿Vale? Sonríete un poco. Ríete un poquito. ¿Vale? Mucha abogada, mucho estudiar, pero eh. Inculta total. Luego dices, ah, yo no entiendo de política ni de geopolítica, pero yo opino. Pero yo digo barbaridades. Y yo suelto barbaridades. Yo no entiendo de política ni de geopolítica, pero yo suelto barbaridades. ¿Cuáles son las barbaridades? Inmigrante, 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 inmigrante. Por favor. Por favor. Luego, no los quiero aquí. Porque cometen tal. Porque hacen tal. Pero eh. Luego, para justificar de que no soy racista, Ah, no, no. Y yo no los quiero aquí porque no quiero que se jueguen la vida en el mar. Nadie quiere que se jueguen la vida en el mar. ¿Vale? Señora Begoña. ¿Vale? Pero bueno. Para eso están las autoridades de España. Para que hagan su trabajo. ¿Vale? Nada. Señora Begoña. Ya te lo dije. Si quieres que te hagamos una recolecta para que puedas pagar tu trimestral. Eh. Aquí estamos. Para que veas. Que somos buenos españoles. Estamos aquí para colaborar. Para ayudar a este país. Que para eso hemos venido. A buscarnos una vida mejor. A adaptarnos y a integrarnos y a respetar. Pero claro. Queremos también que nos respeten. Eh. Soy español. Tengo nación española. Pero para la señora Begoña. Para unos cuantos como la señora Begoña. Sigamos siendo. Eso. Marroquís. Luego decís que hay que quitarles la nacionalidad. Quitarles la nacionalidad. Claro. Porque vosotros. Por mucho que nos integremos. Siguis. Considerándonos eso. Inmigrantes. Marroquís. ¿Ves? Vosotros tampoco ponéis de vuestro lado. Para que la gente se adapte. Para que la gente se integre. Si cada día. Salgo. A sueltar. Barbaridades. Por esa boquita. Lo normal. Lo normal. Es que haya. Odio. Señora Begoña. ¿Vale? Hay que cambiar un poquito. Ese discurso. Señora Begoña. Si te quieres largar. Te largas. España. Es de los españoles. ¿Vale? Nosotros nos quedamos. A luchar por este país. A tirar. De este país para adelante. Lo queremos. Y lo amamos. Eh. Nuestra vida está hecha aquí. Nuestros hijos han nacido aquí. Eh. Como te dije. Amamos a España. Y viva España. Hoy. Mañana. Y pasado. ¿Vale, señora Begoña? Chao, chao.